Música Hay una parte oculta que de repente, determinado momento, emerge y nos muestra qué es lo que somos, un espejo para mirarnos. Yo creo que... y eso resulta emocionante. Música Queríamos que se haga la obra, pero que se haga con... no con la sangre de los obreros, ni con más cadáveres, porque ya a fines del 69 le han muerto más de 8. A fines de los años 60, América Latina se encontraba cruzada por fuertes y profundas tensiones. La Revolución Cubana, la Conferencia Episcopal de Medellín, los movimientos nacionales revolucionarios. Esto alentaba la esperanza de una sociedad más igualitaria. Maxismo, cristianismo y nacionalismo se combinaban en esos movimientos. Frente a esas luchas y en el contexto de la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional pregonada desde Estados Unidos, fue ocupando un lugar cada vez más importante en los medios de comunicación, la educación, la política y, por supuesto, en las fuerzas armadas de todo el continente. En ese contexto, la dictadura de Juan Carlos Anganía comenzó la construcción de la represa del Chocón, a la que llamaban La Obra del Siglo, o también La Segunda Convista del Desierto. La patria vencerá. Bueno, a festejar el título con un buen trago. Todavía no lo creo. Somos ingenieros. A propósito, ¿tenés pensado lo que vas a hacer? Sí. Me conseguí un puesto en Alemania. Estoy esperando el telegrama para irme. ¿Y vos? No. Yo me voy a trabajar al Chocón. Pero... Sí, sí, ya sé. Me vas a decir que afuera hay más posibilidades. Pero yo estoy convencido que las cosas van a cambiar. Que vamos a salir adelante. Y cuando ese cambio se produzca, yo quiero estar metido en él. Perdón. ¿Qué van a tomar? Sin San Andarrox. La vida en esta época y durante la obra se caracterizó por una fuerte coerción y discriminación por parte de la conducción empresarial, combinada desde los inicios con las fuerzas de seguridad. Las malas condiciones laborales y de vida, el hacinamiento, la ausencia de políticas de seguridad industrial, las escasas posibilidades de esparcimiento extralaboral, e inclusive trabajadores indocumentados traídos de Chile bajo engaño, fueron las bases del descontento de los obreros. La construcción de la represa demandó un alto contingente de trabajadores que llegaban del interior de Neuquén, de otras regiones del país, como el noroeste y el litoral, e inclusive del extranjero, como los chilenos y bolivianos. Siempre que estoy agradecida a la vida, de poder dar testimonio, no solo de vivir por vivir, sino de dar testimonio de aquello que significó muchísimo para mi generación, la sedentista, digamos, y porque me parece que tiene que ser revisada, contextualizada, esos hechos históricos. Aquella huelga de hace 50 años, que llamamos el choconazo, ocurrió en un contexto político complejo, no solo en toda Latinoamérica, sino en Argentina, porque existía una dictadura militar dirigida por el general Organía, que manifestaba reiteradamente que venía a quedarse. Por lo tanto, cualquier reclamo de los trabajadores, para quienes nos tocó vivir, éramos muy jóvenes en esos tiempos, cualquier reclamo de derechos, de condiciones de trabajo, de vivienda, se tornaba sumamente difícil y hasta a veces imposible, porque era inmediatamente detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo sin siquiera derecho a la defensa. Entonces, trabajé yo 10 años, más de 10 años en ese lugar, y como muchos de los que están en ese lugar, un desconocimiento absoluto sobre la historia social que da origen a ese lugar. Y muy rápidamente estuve identificado con los dinosaurios y esa historia oficial. Entonces, lo que siento a los 50 años es que como un iceberg, que hay una parte oculta que de repente, en determinado momento, emerge y nos muestra qué es lo que somos, un espejo para mirarnos. Yo creo que... Y eso me resulta emocionante. De repente es como cuando uno descubre que en su familia hay algo nuevo, que no me habían dicho. Y eso está bueno socializarlo, repartirlo entre la gente, entre los jóvenes. Es emocionante. Encontrar en las reuniones que hemos tenido, personas que se habían conocido desde pequeños, que no sabían muy bien en qué estaban sus padres, en la hoja popular o en la obra, y que de repente se encuentran ahora conmemorando. Este episodio es muy conmovedo. Se anuncia que se va a realizar la gran obra, decirlo el Chocón. Una obra hidroeléctrica que nos llenó de esperanzas a los neuquinos. Muchos de nosotros soñamos con, bueno, que íbamos a tener energía, proveer de energía, como lo estamos haciendo a todo el mundo, pero soñábamos también con la erradicación de industrias y con un dargel de acá hasta el Chocón verde, que no fue así. En ese marco, miles de obreros concentrados, bajo empresas que venían, como en todo el mundo, a ganar dinero, sin contar con un Estado democrático que les impusiera el respeto a los derechos de los trabajadores. En ese marco es que miles de trabajadores comienzan a trabajar y a conseguir esta gran obra de siglo. Las condiciones de trabajo, el hacinamiento, la mala alimentación hizo que explotaran, como en todas partes del mundo, no es nada nuevo. Así que, para nosotros, cuando nos avisaron que éramos nosotros, yo era docente, era asistente social en otro turno de la municipalidad, de Neuquén, de manera que cuando nos avisaron inmediatamente nos solidarizamos, vimos las maneras de ir ayudándolos en sus reclamos, queríamos que se haga la obra, pero que se haga no con la sangre de los obreros ni con más cadáveres, porque ya a fines del 69 habían muerto más de 8. El movimiento obrero argentino a fines de los 60 se hallaba dividido entre aquellos dirigentes que la dictadura consideraba aliados y, por otro lado, quienes se enfrentaban a la misma. La Unión Obrera de la Construcción, UOCRA, se encontraba entre los primeros y en la obra del Chocón su presencia era casi inexistente o asociada a los intereses de la empresa. De manera que los trabajadores, en función de sus condiciones laborales y de vida, decidieron crear una comisión de delegados conformada por Antonio Alac, Armando Olivares y Adam Torres, quienes veían la lucha gremial como una forma de contribuir a la caída de la dictadura y de crear una sociedad más justa. Obviamente que la elección de estos delegados fue un segundo elemento de conflicto, ya que la UOCRA, como la empresa, no quería reconocer esa representación gremial. Como mujer le tocó participar, pero había muchas mujeres. Pero las mujeres colaboraron en la organización de la lucha, en el reclamo de los derechos, en las ollas que se hacían para dar alimento, porque una huelga de más de 20 días, como todos se podrán imaginar, había que sostenerla, había que llevar alimento, por eso se hacían caravanas de luchas desde todo el valle, hacia el Chocón. Se destaca esta mujer anejea, se destacan montones de mujeres esposas y familiares que luego van a vivir y que siguen viviendo ahora en Semillosa y en otros lugares después de terminar la huelga y han formado sus familias. Y tuvieron un rol protagónico, político, valiosísimas mujeres. La segunda etapa del conflicto se inició a fines de enero de 1970, pero en esta instancia fue más evidente la disputa intragremial como motor del conflicto. Simultáneamente a que los delegados se radicalizaban contra la dictadura, ésta articulaba sus mecanismos con la UOCRA desde Buenos Aires. El clima social en la villa se violentó aceleradamente. A las fuerzas policiales provinciales se sumaron carros blindados de Buenos Aires y efectivos de la Policía Federal militarizando y aislando la villa. Hacia mediados de marzo, la merma en la demanda de trabajadores, el éxodo de obreros, los efectos del aislamiento y los abusos empresariales quebraron la fuerza de los trabajadores y terminaron con el movimiento. Yo creo que es fundamental conocer esa historia básicamente porque es una provincia, es una región con enormes recursos naturales. Esto de una obra con una gran concentración de trabajadores con problemas sociales volvió a pasar. Después, en el conflicto, por ejemplo, de Piedra del Águila, esta cuestión de grandes obras sin una dimensión social es algo que hay que evitar. Y solo se evita si la gente lo sabe. Solo se evita si la gente lo sabe y se moviliza para eso. Hay un tema global que es el cambio de siglo y estas generaciones nuevas que con una serie de movimientos vienen a reivindicar luchas sociales que habían estado ocultas por la historia oficial. Y tiene mucho que ver también lo que estamos viviendo como son movimientos hijos de los años 60, que tienen que ver con el feminismo, con una mayor libertad, con una mayor revalorización de las diversidades, con esta idea, a veces, infantil, pero que es necesaria de que hay que saber para qué no se repita. Este nuevo aniversario del Choconazo nos recuerda la importancia de mantener viva la memoria. Conocer la historia y nuestro pasado nos permite construir nuestro futuro. Fue una gran enseñanza. Para mí, la dignidad, a mi generación, nos dejó una gran enseñanza. Fue una escuela sindical. Les pido, se los pido a todo corazón, investiguen, porque Neuquén tiene historias riquísimas y la comunidad tiene que investigar más. Y después opinar, después meterse, después comprometerse. De alguna manera, la lucha social se enfrenta siempre con este desafío. ¿Hasta dónde podemos llegar con nuestra punta? ¿Cuáles son los límites de la realidad? Es una de las grandes lecciones que nos deja la lucha social de los años 60 y 70. No todo es voluntad. Hay condiciones objetivas que nos ponen nuestros límites y nuestras posibilidades. Y eso es algo que yo creo que hemos aprendido. La posibilidad de correr un poco los límites, pero no todo es voluntad. Alfredo Citarroza supo decir que hay olvidos que queman y memorias que engantesen. Cosas que no lo parecen, por debajo son gigantes, sumergidos, que estremecen. Yo creo que la historia viene de alguna manera a quemarnos un poco desde atrás. Y a decirnos nosotros sufrimos ser grandes y podemos serlo. La vida tiene que merecerse a mi vida. Vale la pena. De pie cantar que vamos a triunfar avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera flores en la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá de que luchar el pueblo va a triunfar será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán dirán canción de libertad con decisión la patria vencerá y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido la patria está forjando la unidad menor de azul